Hay organizaciones sumamente valiosas en este cantón que perdieron toda comunicación, que perdieron toda la relación con la administración actual, con el Consejo Municipal y en eso estamos en toda la plena disposición de lograr esos acuerdos. Hay un comité de reactivación que tuvo que originarse precisamente por esa falta de liderazgo a nivel de la administración saliente, a nivel del Consejo Municipal y que estamos en toda la disposición de incorporarlos, que sirvan como instrumento, como guía y como representación de la sociedad civil en este momento porque es una agrupación que está muy bien representada a nivel de cámaras, a nivel de pastoral social, a nivel de cooperativas. De esta manera se expresó el futuro alcalde de Pérez de León, Jeffrey Montoya, quien criticó que muchas agrupaciones comunales y organizaciones perdieron relación con la actual administración y el Consejo Municipal. Eso sí, resaltó el trabajo que se hizo por medio de la Oficina de Ambiente y que es importante seguir adelante con ese trabajo, además de que se tiene que pensar no solo en los distritos de San Isidro, del general y Daniel Flores, sino llevar el proyecto a otros lugares. Resaltamos el tema de haberle sacado provecho a esa Oficina de Ambiente y el tema de clasificación en la parte orgánica, en la parte de los desechos comunes y desechos aprovechables. Yo creo que eso es uno de los elementos que más rescatamos porque fue la plataforma, el instrumento que dejamos en la administración anterior a partir de la Oficina del Ambiente. En algunos momentos un tanto sola, doña Aida Sánchez, que fue la que arrancó con ese proyecto, luego pudimos incorporar el tema profesional, un ingeniero en esa parte específica, se creó la estructura organizativa a nivel de tratamiento de desechos, a nivel de recolección de basura, la Oficina de Ambiente y yo creo que eso es uno de los elementos pero que tenemos que hacer crecer. También que se tienen que tomar en cuenta algunos comités como el Proactivación de Pérez Celedón y el Consejo de Profesionales. Pero también tenemos el Consejo Profesionales, que fue creado en esa misma línea en donde tiene iniciativas sumamente importantes. Yo creo que todo esto tiene que aterrizar en el tema de volver a catapultar a Pérez Celedón como un cantón competitivo, como un cantón que vuelve a la senda del desarrollo, a la línea del desarrollo y en eso como municipalidad y como gobierno tenemos que lograr mucho acercamiento con el gobierno central. Ha sido un gobierno complicado, si vemos la administración actual a nivel nacional, en el tema de CONAVI no nos han respondido tan bien, en el tema de MOB tampoco. Nos preocupa mucho el tema de la infraestructura del agua que ha paralizado mucho el desarrollo acá. Montoya se hizo presente este viernes al Complejo Cultural para escuchar el informe de labores que brindó la alcaldesa Vera Corrales en compañía de su vicealcaldesa Magda Méndez. Un informe interesante que recapitula no solo lo del último año, sino una gestión de cuatro años, porque hay bien incorporadas obras que tienen que ver inclusive con la administración anterior y el inicio de la administración de este 2010, en el primer año de don Luis Mendieta. Mucho por hacer, mucho por hacer. Hay muchos retos por delante en los diferentes temas, en el tema vial, que yo creo que es una de las principales quejas que tenemos en el cantón de Pérez Celedón. Montoya afirma que desde que fue electo se encuentra reuniéndose con las diferentes autoridades para coordinar los diferentes proyectos y hablar de las necesidades del cantón.